Hola a todos los amigos oyentes del grupo Mi Radio y para ti también Cookies. Pues sí, hoy el pueblo cubano está muy contento. La alegría se percibe en las calles, todo el pueblo está conmocionado. Esto ha sido uno de los pasos más grandiosos que se ha dado en estos momentos en los últimos años, con relación a las relaciones con Estados Unidos. Como cubana me siento satisfecha del triunfo alcanzado. Mucho respeto para el presidente Obama, porque ha sido una decisión heroica, valiente. Volvieron a nuestra tierra, muy contentos estamos todos aquí celebrando. Fueron 16 años de lucha sin parar y por supuesto el apoyo y la solidaridad con la causa de los cinco héroes antiterroristas fue inmensa. Y hoy ya de regreso a la patria. En julio de 2001 Fidel prometió que volverían. Y esta consigna convertida por años se hizo realidad. Y no solo eso, sino que a partir de ahora podrían mejorar mucho más las relaciones diplomáticas de Cuba y Estados Unidos. Una añoranza más de ambos pueblos. Sí, desde Cuba todos estamos muy emocionados. Hemos llorado de felicidad, nos hemos abrazado. Fue algo que no estábamos esperando en este momento. Y de repente, bueno, cuando recibimos la noticia que nuestros hermanos ya estaban en Cuba. Fue algo que nos puso a pensar porque fueron tantos años de lucha, tantos años que libramos. Desde Cuba todos estamos muy emocionados. La felicidad es inmensa, los abrazos han abundado. La gente está contenta, se ve la alegría en la calle, el júbilo en la calle. Han salido para las calles los jóvenes, los más ancianos, los niños, el pueblo en general. Todo el mundo está muy conmocionado. Porque fue una lucha que hemos librado, una lucha de tantos años. Porque esta familia separada, nuestros compatriotas estaban separados de nuestro pueblo. Tanto quisieron porque precisamente librar todo lo que fuera relacionado con actos de violencia contra los cubanos y contra nuestro país. Y bueno, saber que ya están aquí, no nos queda otra que estar contentos. Y esperamos que a partir de ahora que se inicia una nueva etapa, mejoren las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y como dijo nuestro presidente Raúl Castro Ruz, hoy tenemos que aprender el arte de convivir con nuestras diferencias. Y esto lo hizo haciendo alusión precisamente a ambas naciones. Desde Cuba transmitimos nuestra satisfacción por recibir a nuestros hermanos acá en nuestro país. Y ya me despido desde mi país, Cuba, para Grupo Misradio. Desde Radio Artemisa, la emisora provincial de este territorio, pues me despido de todos los amigos oyentes de Grupo Misradio. Yo soy Milena Almeida Seijo, un placer contactar con ustedes, Kuki García, muy agradecida también por transmitirle a todo el pueblo mexicano nuestra satisfacción.